Música 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 No me cuento, no me cuento, no me cuento Me cuento, no me cuento, no me cuento Que se fueron de equipo Contigo, no me cuento, no me cuento Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Me cuento, no me cuento, no me cuento Gracias por ver el video